Lluvia y huelga. Dos palabras que, por sí solas, ya pueden causar preocupación. Pero cuando se combinan, el resultado puede ser verdaderamente caótico. Málaga se prepara para un lunes caótico. La ciudad, conocida por su clima soleado y su vibrante vida urbana, hoy se enfrenta a un desafío doble. Buenos días, Málaga. Nos espera un lunes complicado. La lluvia no da tregua y la huelga de autobuses añade una capa extra de dificultad. La ciudad se enfrenta a una huelga de autobuses y, además, fuertes lluvias. Los servicios de transporte público están paralizados y las calles están inundadas. Imaginen el caos que puede causar esta combinación. Los coches avanzan lentamente, los peatones buscan refugio bajo sus paraguas y el tráfico se vuelve insoportable. ¿Creen que estamos preparados para este desafío? Los malagueños son conocidos por su resiliencia, pero hoy se pondrá a prueba como nunca antes. Muchos malagueños usan el transporte público todos los días. Para ir al trabajo, a la escuela o simplemente para moverse por la ciudad. La huelga de autobuses, sin duda, va a ser un problema. Las paradas de autobús están vacías y los autobuses permanecen estacionados en los depósitos. La huelga ha dejado a muchos sin su medio de transporte habitual y, como si fuera poco, la lluvia va a empeorar aún más la situación en las calles. Las inundaciones dificultan el paso de vehículos y peatones, creando un escenario de caos y confusión. ¿Cómo podemos, como buenos malagueños, enfrentar este desafío y llegar a nuestros destinos sin problemas? La respuesta está en la solidaridad y la paciencia. Compartir coche, salir con tiempo de sobra y mantener la calma serán claves para superar este lunes complicado. En momentos como estos, la comunidad malagueña demuestra su verdadero espíritu. Vecinos ayudándose unos a otros, compartiendo información sobre rutas alternativas y ofreciendo transporte a quienes lo necesitan. Las autoridades también están haciendo su parte. Equipos de emergencia trabajan sin descanso para despejar las calles inundadas y garantizar la seguridad de todos. Los medios de comunicación locales mantienen a la población informada, proporcionando actualizaciones constantes sobre el estado del tráfico y las condiciones meteorológicas. Algunos malagueños han optado por medios de transporte alternativos, como bicicletas o incluso caminar, para sortear las dificultades del día. Las familias se preparan con antelación, equipándose con impermeables y botas para enfrentar la lluvia. La planificación y la previsión son esenciales en días como hoy. A pesar de las dificultades, la lluvia también trae consigo una belleza única. Las calles de Málaga, brillantes bajo la lluvia, nos recuerdan la resiliencia y la capacidad de adaptación de su gente. Y cuando la tormenta pase, Málaga volverá a brillar con su luz habitual. Este lunes caótico será sólo un recuerdo más de la fortaleza de su comunidad. Tráfico en Málaga. Un dolor de cabeza diario. La ciudad de Málaga, conocida por su belleza y su vibrante vida cultural, también es tristemente famosa por sus problemas de tráfico. Cada día, miles de conductores se enfrentan a la frustración de los atascos interminables y la búsqueda desesperada de un lugar para estacionar. Manejar en Málaga ya es complicado en un día normal, ¿verdad? Las calles están llenas de coches, las bocinas suenan sin cesar y la paciencia de los conductores se pone a prueba constantemente. No es raro ver a conductores golpeando el volante en frustración o mirando el reloj con desesperación. En las horas punta, los atascos son interminables y encontrar dónde estacionarse es una misión imposible. Las mañanas y las tardes, cuando la gente va y vuelve del trabajo, son especialmente caóticas. Los coches se mueven a paso de tortuga y los estacionamientos están llenos hasta el borde. Las calles principales de la ciudad, como la Avenida de Andalucía o la Autovía, se convierten en un embudo. Estas vías, que deberían facilitar el flujo de tráfico, se transforman en auténticos campos de batalla, donde cada metro ganado es una pequeña victoria. Con la huelga de autobuses y la lluvia, la situación va a ser aún peor. La huelga de autobuses ha dejado a muchos sin su medio de transporte habitual, obligándolos a recurrir a sus coches. Y cuando llueve, las condiciones de las carreteras empeoran, haciendo que el tráfico sea aún más lento y peligroso. Es obvio que habrá más tráfico, porque muchos van a usar su coche al no haber autobuses. La combinación de más coches en la carretera y el mal tiempo crea un escenario perfecto para el caos. Los conductores deben ser más cautelosos y los tiempos de viaje se alargan considerablemente. ¿Cómo podemos evitar que la ciudad se paralice por completo? Es una pregunta que muchos se hacen. Las autoridades están buscando soluciones, desde mejorar el transporte público hasta fomentar el uso de bicicletas y otros medios de transporte alternativos. Pero mientras tanto, los ciudadanos de Málaga deben armarse de paciencia y buscar maneras creativas de lidiar con el tráfico diario. Una opción es el uso de bicicletas o scooters eléctricos, que pueden moverse más fácilmente entre el tráfico. Otra alternativa es el carpooling, donde varias personas comparten un coche para reducir el número de vehículos en la carretera. Estas soluciones no sólo ayudan a aliviar el tráfico, sino que también son más amigables con el medio ambiente. A largo plazo, la planificación urbana y el desarrollo de nuevos proyectos de transporte público serán cruciales. La ciudad necesita infraestructuras que puedan soportar el creciente número de habitantes y turistas. Proyectos como nuevas líneas de metro o tranvía podrían ser la clave para un futuro con menos congestión. Mientras tanto, mejorar la eficiencia del transporte público existente y crear carriles exclusivos para autobuses pueden ser pasos inmediatos para aliviar la presión sobre las carreteras. Con un esfuerzo conjunto de las autoridades y los ciudadanos, Málaga puede encontrar soluciones para este dolor de cabeza diario. Sin autobús. ¿Y ahora cómo nos movemos? La huelga de autobuses afectará tanto al transporte dentro de la ciudad como al que va a otros pueblos. Las líneas de la EMT, que son las que más autobuses tienen en Málaga, se van a interrumpir, dejando a miles de personas sin poder moverse. En esta situación es importante buscar otras opciones. Algunas ideas son compartir el coche, usar el tren y el autobús juntos, sacar la bicicleta o incluso caminar, si no es muy lejos. ¿Cuáles son las mejores alternativas para cada uno? Sección 4. La lluvia. Amenaza con empeorar la situación. Como si la huelga de autobuses no fuera suficiente, la Agencia Estatal de Meteorología ha dicho que lloverá mucho en Málaga y puede haber inundaciones en algunos lugares. La lluvia no solo hará difícil manejar, sino que también puede causar más accidentes. Veremos menos y el asfalto estará más resbaladizo. ¿Qué precauciones debemos tomar al manejar para evitar accidentes? Sección 5. ¿Qué están haciendo las autoridades? Con esta situación tan complicada, las autoridades locales están tomando medidas para mitigar los efectos de la huelga y las inclemencias del tiempo. La combinación de la huelga de transporte y las fuertes lluvias ha creado un caos en la ciudad, afectando a miles de ciudadanos que dependen del transporte público para sus desplazamientos diarios. La Junta de Andalucía ha decidido que haya algunos autobuses funcionando para que la gente pueda moverse. Aunque el servicio es limitado, se espera que estas medidas alivien un poco la situación. Los autobuses que están operando seguirán rutas específicas para cubrir las áreas más afectadas y garantizar que las personas puedan llegar a sus destinos esenciales, como hospitales y centros de trabajo. La EEMT tendrá algunas líneas de autobuses funcionando, pero con menos frecuencia. Esto significa que los tiempos de espera serán más largos y los pasajeros deben planificar sus viajes con antelación. Las autoridades han instado a los ciudadanos a ser pacientes y comprensivos durante este periodo difícil. Además, habrá más policías de tráfico para ayudar con cualquier problema. Estos agentes estarán desplegados en puntos estratégicos de la ciudad para dirigir el tráfico y asistir a los conductores en caso de emergencias. Su presencia es crucial para mantener el orden y evitar accidentes en estas condiciones adversas. Se recomienda a todos que se informen sobre el estado del tráfico y el transporte público antes de salir de casa. Utilizar aplicaciones móviles y seguir las actualizaciones en tiempo real puede ayudar a evitar retrasos innecesarios y planificar rutas alternativas si es necesario. La comunicación constante y la información precisa son esenciales en momentos como estos. ¿Serán suficientes estas medidas? Las autoridades están evaluando continuamente la situación y están dispuestas a implementar cambios adicionales si es necesario. La colaboración entre diferentes departamentos y la respuesta rápida a los problemas emergentes son clave para manejar esta crisis. ¿Qué más se podría hacer para que la huelga y la lluvia no nos afecten tanto? La comunidad también tiene un papel importante que desempeñar. Ser solidarios, compartir vehículos y ofrecer ayuda a quienes lo necesiten puede marcar una gran diferencia. Juntos podemos superar estos desafíos y encontrar soluciones que beneficien a todos. Sección 6. Comparte tus ideas y experiencias. Málaga tendrá un lunes difícil. La huelga de autobuses y la lluvia pondrán a prueba nuestra movilidad. Es importante estar informados, buscar otras formas de transporte y tener cuidado al manejar. ¿Y tú? ¿Cómo piensas moverte este lunes? ¿Qué ideas tienes para afrontar esta situación? Comparte tus ideas y experiencias en los comentarios. Comparte tus ideas.